El lateral que viene en forma de centro, buscando la gacha, le queda a Bertoqui, ¡el remate! ¡Le queda gol! ¡Locampo! ¡Gol! ¡Locampo! De Fénix, un remate potente de Bertoqui, cuando respondía bien y sentí, lo dejó un rebote y apareció Campo solo, para el medio del arco, para fusilarle al arquero de Racing. Ocampo, el gol, gana Fénix, 1 a 0 ante Racing. Sí, así es, gran respuesta de Gentilio, lo cierto es que la defensa de Racing durmió de forma increíble, apareció el cobalo de Ocampo, la figura de Fénix, la inexorable ley del ex no falla, lo gritó con alma y vida, salió el fondo, salió todo el mundo, gana Fénix y sorprende a Kenecapurro. Seguinos en las redes, arrobaFootbolClubUI. ¡Pinal, penal, penal, penal! ¡Pinal, penal, penal de Paredes sobre Michael Ferreira! Es penal, obviamente que sí, y me parece además que se gana algo más, querido Valentín Puntigliano. Sí, hay un regalito para el jugador número 26 del equipo de Racing, acá estamos hablando del futbolista Franco Paredes, amarillo. Ahora, decir, hay que ver bien la posición de Ferreira cuando sale el remate. Para mí está habilitado, pero probablemente el VAR tenga que hacer trazado de líneas para ver si el penal que fue efectivo, si no hay que anularlo por posible offside. Le hago un 2-1, me parece que además del offside va a haber que fijarse si estaba dentro del arco o fuera, porque de verdad fue muy fina. Desde aquí, desde la cabina número 4, desde Capurro, parece ser penal, pero, a falta de revisión, de verla en la pantalla, vamos a ver qué decide el VAR. Smart Run, servicio técnico electrónica, solución rápida y efectiva, general Flores 2830, teléfono 012-062-626, Smart Run, solución... ¿Usted tiene ahora un premio penal o no penal? ¿Está bien la amarilla? ¿Me escucho? No, es que hay varias posibilidades en el tema VAR. Puede ser posible tarjeta roja, posible penal o posible offside. Cualquiera de las tres. Las tres opciones para que podés mirar en el VAR, las tres son las... Ok, pero si es penal no lo va a echar. Pero tiene las tres opciones para revisar en el VAR. Bueno, vamos a ver qué decide el árbitro del encuentro. La verdad que ha arrancado muy mal el elenco de Racing, que era favorito de los papeles, pero en los clásicos nunca hay favoritos. Y sobre todo, en un partido que ha tenido en Ocampo la gran figura en los primeros 15 minutos del partido. Exactamente. Todo parece ser que finalmente se va a cobrar el final después de un venta a los jugadores. El que salga del área está para pegarle. Si no me equivoco, con temor a equivocarme porque tengo que pasar por un pico brazo oriental. No les voy a negar. Y está para pegarle un campo que quiere su doblete. Larga carrera del número 30, Agustino Ocampo. En la línea final está Gentilio. Que ojo, a partir de hoy no puede distraer al que va a patear. Una nueva regla que ha impuesto la FIFA para que se decreten más goles. Está para pegarle o campo. Va el remate del campo. ¡Gol! ¡Gol! En el campo de Fénix nuevamente el número 30. Cuando Gentilio se tiró, incluso llegó a rozar. Esa pelota se descoló por abajo sobre el palo derecho. Y es el segundo gol de Fénix. Ocampo nuevamente. Ahora gana el AVE. ¡No se salga en Terraci! Sí, así es. Palmel bien pateado, muy convertido. Segundo para Ocampo. Figura del partido en estos momentos. La ley del ex vuelve a no fallar. Doblete para el Koala. Y punto. Y se viene un cambio a Fénix. Y es la vida de la cancha número 44, Emanuel Carlos. Bueno, muy bien, ¿sí? Seguinos en las redes. ArrobaFootballClubUI. Señores, aquí la pelota. La va peleando Ayes. Le queda finalmente a Méndez. Arranca Méndez. Méndez que va jugando para el jugador bueno. Bueno que no puede desconectar con que Abraham la perdió. Y le queda Ocampo. Cuidado para que viene Ocampo. Ocampo para Ayes. Está el tercero. Sigue Ayes. Ayes para Ocampo. 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 Oooooool. Oooooool. Ocampo, sí. Le dije, no es el tercero. Y noció. Ocampo. Del rebote nuevamente. Cuando Gentilio salió a Esticarre. Se la tocó con el trojadito. El trozo se la al palo. Corazón. Ocampo. Y Ocampo del treinta. Fénix gana. Gracias Ocampo. Tres a cero. Así es. Apareció de nuevo y por tercera vez. Se lo deja hace un rato. Ocampo no va a aflojar. La leg de Lex no afloja. Fénix no afloja. Racing no aparece acá en el capurro. No vino. Se fue de picnic. Se quedó un sallago. El elenco de Fénix le está pintando la cara al de Racing en menos de 45 minutos de partido. Seguimos en las redes. ArrobaFootballClubBull.